Bueno chicos, parte del Solidario de la Televisión Venezolana también es conocer las cosas que nuestra gente tiene en las diferentes comunidades. Quizás esos problemas que pueden existir en el entorno o esas necesidades. Entonces me van a acompañar a decir el número telefónico del Solidario de la Televisión. 0412-377-3910 Se lo sabía yo. O sea yo más o menos. Ok, ahora sí. 0412-377 Con fuerza, con fuerza nuevamente. No, otra vez, otra vez. Con fuerza. 0412-377-3910 Así es, vamos a ver nuestro mensaje. Pero nosotros tenemos una coreografía, ya que estás hablando de expresión corporal, Indira. Entonces, así, mire, tiene su mensaje. No, ajá, ya, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ok, vamos a ver. Oriana, ayúdeme a leer este primer mensaje que tenemos y justamente de un requerimiento. Se solicita con carácter de urgencia concentrador de oxígeno de 3 a 5 litros para fibrosis pulmonar complicada. Comunicarse a estos números 0412-883-9186 o a este 0412-139-9187. Repito, se solicita con carácter de urgencia concentrador de oxígeno de 3 a 5 litros para fibrosis pulmonar complicada. Comunicarse a estos números 0412-883-9186 o a este 0412-139-9187. Perfecto, Oriana. Bueno, esa es una de las solicitudes que tenemos y si usted tiene la oportunidad de apoyar a esa persona que tanto lo requiere o tiene algo que quizás le sobre, hay alguien que lo pueda aprovechar. Así que vamos nuevamente a repetir nuestro número telefónico 0412-137-3910. Ok, vamos ahora con el próximo mensaje. Así que recuerda, vamos a repetir nuestras redes sociales, las del Solidario y la Televisión, porque ahí estamos conectados con el pueblo venezolano. Bueno, arroba solidario. El solidario piso gb. Ah, viste. Están activos. Ellos hicieron la tarea, ellos estudiaron, estudiaron antes de venir. Ok, ahora sí, pero que con musiquita y todo, Mimi. Vámonos, láncelo. A ver, si ya se aprendió en TikTok. 4, 3, no, 2, 1, ¿cómo es? 4, 3, 2, 1, eh. Tiene su mensaje rapidito. A ver, Víctor, háblanos de ese. Ok, venimos. Buenos días, desde Barquisimeto, El Carmen. Tenemos cuatro días sin luz para que le digan al gobernador o alcalde que nos ayuden. Con El Transformador somos como 400 familias. Ahora con fuerza, Víctor, vamos a darle con fuerza, porque aquí esto es del pueblo. Necesitan eso, a ver. Buenos días, desde Barquisimeto, El Carmen. Tenemos cuatro días sin luz para que le digan al gobernador o alcalde que nos ayuden, por favor, con El Transformador, porque somos como 400 familias. Ajá, ya ahora sí, con fuerza. Ahí está, Víctor. Y sí, eso es lo que se está requiriendo para que estemos muy pendientes de eso. Y pues bueno, el llamado es a las autoridades competentes para poder apoyar a todas estas familias. Ahora vamos, señorita, vamos con el próximo. Recuerden, 0, 4, 12, 3, 7, 7, 3, 9, 10. Bien, así es, aquí es. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y volteamos para ver. Ok, nos lo lanzaron, nos lo dejaron sin ponchar, pero bueno, ahí estamos, igualito. Arroba Solidario Piso GB para que usted se conecte con nosotros. Y recuerden también que estamos activos a través de las voces solidarias hoy con nuestros invitados especiales. Y lo importante de todo mi Venezuela es que somos un equipo. Al final todos somos un equipo y siempre conectados con nuestra gente. ¿Qué es lo más importante? O sea, conocer qué es lo que está pasando. No podemos vivir en una burbuja y pensar que todo está perfecto, porque es que todos tenemos necesidades, padecemos. Todos somos seres humanos y todos somos venezolanos. Veamos el próximo mensajito. Ya lo vamos a colocar en pantalla. Así es, y recuerden también sus puntos de contacto en redes sociales, Indira. Arroba Indira ZC. Arroba Víctor Vaz con doblec al final. Arroba Ori Betancur Castro. Arroba Genesis Riva Oficial. Vamos a ver aquí, Indira, esto es para ti. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, Juancho. Sé que ayudas al necesitado. Mi hermana tiene cáncer y tiene un niño con parálisis leve y no camina. Tiene que hacerse unos exámenes. Tiene que hacerse unos exámenes y no cuenta con el dinero y necesita alimentos y pañales para su hijo. Y los medicamentos para él ya que convulsiona, por favor ayudarla. Pueden llamar a Maritza Rodríguez, su mamá, de cédula 20-20-24-25. El número de teléfono es 0412-116-2331. Bueno, repito, Dios te bendiga. Sé que ayudas al más necesitado. Mi hermana tiene cáncer de seno y necesita alimento para su hijo y hacerse unos exámenes de seno, comprar los medicamentos de su hijo y necesita de personas de buen corazón, personas como ustedes, como nosotros. Así que, bueno, aquí tienen en pantalla los números de contacto. O sea, cualquier cosa, bueno, será bienvenida. Así que repetimos, 0412-116-2331. Si usted puede apoyar, nosotros acá en El Solidario de la Televisión somos ese puente, esa conexión con nuestra gente, con aquellas personas que lo necesitan, aquellas personas que pueden y que quieran apoyar. Seguimos con más mensajes, seguimos con más mensajes a través del 0412-377-3910. 39-10. Exactamente. Así que nosotros, pues, activos acá en El Solidario de la Televisión con eso, con nuestra gente. Y, Bolívar, aquí, pues, nos puedes mostrar también este otro mensajito. Muy bien. Buenos días, en carrera 33, entre 27 y 28, tres meses sin el vital líquido. Un llamado a todas las autoridades, por favor. Sin agua no hay vida, sin agua no hay bienestar. Esto me lo sé porque lo dije una vez en la escuela, pero es la verdad. Por favor. Exacto, es así. Entonces, fíjense, ahora, ¿qué es lo que quiere nuestra gente? Agua. Agua. Es así. Como dice Juanchito, machaca, machaca, machaca. Ay, Dios mío. Entonces, aquí el llamado a Hidrocapital y a todas las entidades competentes sabemos que son muchos los procesos que se manifiestan. Pero, por favor, porque, como dice nuestro Juancho, por ahí está Osvaldo también diciendo, Génesis, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y sí, eso es lo que queremos. Queremos solventar porque qué importantes son los servicios públicos para nosotros. Porque es que, miren, no hay nada como tener agua y poder resolver las cosas de manera adecuada. Vamos acá. Buenos días, excelente programa. Un saludo, full sintonía desde Turmero, Estado, Aragua. Saludos a nuestra gente de Turmero y de Aragua que están conectados con nosotros aquí hoy justamente con nuestros participantes, los certámenes de belleza más importantes en nuestro país, en el Solidario de la Televisión, mostrándonos sus labores sociales, sus acciones sociales y además también, pues bueno, parte de esa experiencia justamente en los certámenes. Veamos el próximo mensaje, 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10. Pero con fuerza, con fuerza. Yo siento que es que no les dieron desayunos. ¿A qué no se pararon? Tempranito. Muy tempranito. Bueno, pero yo creo que deberíamos como darle con fuerza. ¿Qué pasa? No me le están dando espinacas como copé. Ya ver, a ver. 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10. Ah, ¿vieron? La cosa cambió. Vamos a ver aquí el próximo mensaje. Víctor, por favor, léenos este mensajito. Buenos días. Excelentísimo comunicador social. Juancho, me permito acudir a ustedes en la oportunidad de reportar que la urbanización Portal 2, Flor Amarillo, Valencia Carabobo, estamos sin servicio telefónico e internet por más de tres años por averías externas, sin que Cante ve haga caso omiso a los reportes para restablecer el servicio. Y en algunos casos continúan facturando, afectadas más de 280 casas que requerimos el servicio, ya que en la comunidad residen personas de avanzada edad y niños en edad escolar que lo requieren para sus planes comunales, para el plan comunal. Sin agua, aducción solicitada, más hace de cuatro años, machaca, machaca, Juancho y Génesis. Agradecidos de antemano por lo que hacen a favor de las comunidades. Su servidor, la Junta Comunal Portal 2, Justino Ascarate. Flor Amarillo, señora Naya García, machaca, Génesis, machaca. Así es, bueno muchachos, tenemos ayuda a machacar, ok, por aquí también el problema es con la Cante ve y entendemos que en este momento todavía no están los chicos, están de vacaciones, pero cuando comience que esto esté solventado. Entonces, como dice Juancho, machaca, machaca, vamos a ver. Y sobre todo, pues bueno, estamos ahí pendientes de nuestra gente y siempre activos con las denuncias del pueblo. Saber realmente qué está pasando en las diversas comunidades. Tenemos más, pero vamos a recordar nuestro número telefónico. Como dice Juancho, el gallito, el tostoncito, el perolito, el chicharrón, el chichurito. ¿Cuál es otro que ustedes les pondrían? ¿Cómo le pondrías al número telefónico del pueblo? El perolito. El perolito. Sí, sí, el perolito. 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 Albany. El perolito. Un perolito. El perolito. El perolito. para ti, para que lo puedas comunicar con toda nuestra gente, ¿lo tenemos? Sí, listo, acá En la zona industrial el recreo de flor amarillo se requiere con urgencia transporte público, wow, algo tan importante como el transporte público una necesidad del pueblo, es algo que necesitamos, se escucharon y esperemos podamos resolver, ¿verdad? Claro que sí eso es lo más importante, ahora sí, mi gente bella, nosotros nos vamos a una breve pausa pero en minutos seguimos con mucho más del Solidaridad, ya va, ya va, otra vez ¿Del qué? Del Solidario de la Televisión Ahora sí, gracias a ustedes chicos por habernos acompañado en la mañana de hoy, creo que nos divertimos un poco y pueden ver más de lo que trata justamente esto que es parte de las acciones sociales y es el apoyo fíjense que había muchas cosas parecidas a lo que vienes realizando tú, Víctor y parte también de lo que está sucediendo en nuestras realidades así que sus redes sociales para que estén activos a su participación y a sus labores Bolívar, Miss Bolívar, Indira Sarasa